bienvenidos al canal soy walter arza 7 como siempre te traigo un nuevo contenido para disfrutar deja un buen like y tu comentario que te ha parecido este contenido suscríbete al canal que es gratis y saludos a todos mis suscriptores amigos vamos a ello un saludo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos al final del video. Espero que hayas disfrutado de este contenido. Como siempre, deja tu like, tu comentario, sugerencia, ideas, suscríbete al canal que es gratis. Saludos a todos mis suscriptores, familiares y amigos. Soy Walter Arce7. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Cuídate. Chao. Gracias por ver el video.